Saludos. Quiero hablar sobre las expresiones del comediante Tony Hinchcliffe que habló, hizo chistes en el meeting de Donald Trump. Es más reciente, antes del discurso de Mar-a-Lago de hoy, hubo un meeting en Madison Square Garden y este comediante con el completo aval de la campaña de Trump. Dijo unos chistes que habían sido notificados, examinados y que fueron aprobados para ser dichos en ese meeting. Y entonces, este es un comediante de insultos, pero él es bien selectivo con sus insultos. Porque no todos los insultos son de la misma naturaleza. Por ejemplo, él insultó a los afroamericanos diciendo que les gustaba comer melón. ¡Qué sasca! ¡Qué golpe! ¡Les gusta comer melón! ¡Qué valiente! Y dijo de otro grupo muy poderoso, que no tengo que mencionar y no voy a mencionar, que tenían mucho dinero. ¡Ah! Tienen mucho dinero. ¡Sí! ¡Está bien! Y que dijo de Puerto Rico, que Puerto Rico era una isla de basura. Hay gente que está justificando de manera absurda este comentario tan denigrante, diciendo que supuestamente hay un problema con el recogido de basura. Me entero yo, esta es la primera vez que yo me entero de que hay un problema con la basura en Puerto Rico, en el municipio donde yo vivo, se maneja muy bien. Diciendo como que, ah, tenemos que entender que somos basura porque tenemos un problema de basura. Hay que ser bien, no ingenuo, pero engañar. Hay una persona que se engaña, una persona delirante. Hay que ser bien delirante para creer que este cómico examinó Puerto Rico y dijo, ¡Ah! Tienen un problema de basura. Voy a hacer un chiste de que son basura. No. El chiste es que en esta isla preciosa hay basura. Y la basura somos nosotros, los puertorriqueños. Entonces, ese no es mi problema. Incluso yo no tengo problema con gente que va a votar por Kamala Harris o gente que va a votar por Donald Trump. Usted vote por quien más le convenga. Yo no voto porque yo no puedo votar. Lo que vamos a tener es una farsa de voto que no cuenta. Y como les dije antes, voy a someter, voy a nominar a su majestad, el rey Felipe VI, como presidente de los Estados Unidos. Y como vicepresidenta voy a nominar a su hija, Leonor, la princesa de Asturias. La imagen que están viendo ahora es una imagen del presidente John F. Kennedy. Bueno, no es el presidente, perdón. Es el estatua de John F. Kennedy, obviamente. Y tiene la rojigualda puesta encima. Yo se la puse en protesta durante una manifestación reunificacionista en el 2021. Y como estamos hablando de presidentes, pues yo pensé que esta era una imagen apropiada para este vídeo. Bueno, pues como iba diciendo, yo no juzgo a quien quiera. Cuando digo juzgo, me refiero a los puertorriqueños de la diáspora. Son los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y tienen el derecho a votar por el presidente. Yo, como dije, no juzgo, no, francamente no me importa. No me importa a quién elijan, a cuál de los dos dictadores elijan de ese imperio decadente, ese cadáver de imperio que ya su caída se debe venir. No me importa a quién van a elegir, los dos traen malas consecuencias. Si gana el señor Trump, lo más probable vamos a tener una guerra que vamos a pelear. Los puertorriqueños, nuestros hijos, hermanos, amigos, padres que están en las Fuerzas Armadas, van a ir a pelear esa guerra en Irán. Y yo le digo una cosa, yo, que tengo a los veteranos bien cerca de mí. Una guerra en Irán es otra cosa. Eso no es Irak. Es una nación con una población mucho más alta, con mucha más tecnología y muchas más armas. Pues si gana Trump, vamos a tener una guerra contra Irán. Yo me aseguro. Y si gana Harris, vamos a tener la inmigración ilegal descontrolada de varones entre 15 a 50 años, que es la mayoría de las personas que están pidiendo asilo. Y eso es malo para nuestros sueldos, porque llegan personas ilegales, pueden hacer el mismo trabajo o una versión de nuestro trabajo por menos dinero, y se deprimen nuestros sueldos. O sea, los dos tienen consecuencias nefastas y ella también puede empezar una guerra. No olvidemos que Barack Obama empezó cinco guerras. Heredó dos guerras, Irak y Afganistán, y empezó cinco adicionales. O sea, que los demócratas no están ajenos a comenzar guerras. Pensándolo bien, ambos podrían empezar la guerra. Bueno, pero lo que sí me preocupa es la actitud de apaciguar. Como les dije, no me importa porque usted, New York, o persona de Estados Unidos que vive allá, no me importa por quién va a votar, pero esta actitud de decir, de justificar el chiste. Primero que nada, apenas eso cualifica como un chiste. Apenas eso cualifica como un chiste. Eso fue un insulto bien denigrante y bien explícito. Yo objeto a que haya tantos puertorriqueños, muchos New Yorkans angloparlantes, pero también puertorriqueños hispanoparlantes, que digan, no, 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 es que no me molesta el chiste, no, es que él es un comediante. Mire, usted vota por Trump si quiere votar por Trump. A mí me da igual. Pero querer decir que el chiste no le molestó cuando los puertorriqueños ni siquiera podían votar por el presidente, ni por el Senado, ni la Casa de Representantes. Eso fue un agravio bien fuerte para nosotros, además de que expone la vulnerabilidad en la que nos encontramos. El meollo del asunto es que cuando usted dice, no, 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 el chiste no es tan importante, usted está minimizando un abuso. Usted es como una víctima de bullying, como decimos ahora que la traducción sería acoso escolar, una víctima de acoso escolar, que no quiere admitir que está siendo acosado, que está siendo vejado, que está minimizando. No, 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 es solo un chiste, es solo un chiste. Eso es patético. Y tal vez a usted en New York no le importe tanto que diga que Puerto Rico es una isla de basura, porque usted vive allá, pero yo vivo acá, nosotros vivimos acá. Y eso es un comentario bien denigrante, y es inaceptable. Otra cosa, ningún otro grupo étnico de los Estados Unidos, al ser, si es denigrado de tal forma, es más, si es denigrado de una manera mucho más leve, ejemplos hay, ellos responden al unísono y con ferocidad. Y por eso es lo que no entiendo de los puertorriqueños y los New Yorkians. Quieren apaciguar, quieren minimizar, acepta que te denigraron, acepta que te vejaron, acepta que te insultaron, acéptalo, vota por quien tú quieras votar, pero no me digas que no te sientes insultado o que no pasó nada, porque ningún otro grupo actúa de esta manera tan patética. Eso es lo que están demostrando, que son patéticos. Bueno, gracias por escuchar y a Dios dejo. Gracias.